ataque a los titanes un anime muy violento pero a la vez muy emotivo es un anime y manga muy popular creado por el mangaka japonés hajime isamaya donde al principio se trataba de una guerra entre humanos y monstruos humanoides llamados titanes quien nuestro personaje más importante y protagonista de esta obra maestra se llama Eren Jagger un protagonista que anhelaba mucho la libertad y tenía una determinación fuerte donde este mismo anime terminó justamente el primer fin de semana de noviembre del 2023 por lo tanto hago este vídeo para dar una despedida a este gran anime que siempre guardé en mi corazón desde la primera vez que lo vi este anime a pesar de ser muy violento y sangriento también te da la necesidad de llegar a esos momentos donde hay tanta acción y en otros momentos para llorar de la tristeza como por ejemplo en personajes que tanto nos acompañó en cada temporada algunos que tuvieron una muerte digna y otros una muerte totalmente injusta muertes dolorosas y otras insignificantes también en momentos donde nos poníamos emotivos eran los momentos de batallas donde nos dejaban con la boca abierta o llorábamos de la emoción al ver una cosa tan preciosa donde nos poníamos tensos y nos enojábamos Eren Jagger es un protagonista que puede transformarse en un titán gracias a que su padre le dio el poder de dos titanes Mikasa Huckerman una de los personajes principales sería una de los humanos más fuertes del mundo siendo capaz de matar a 100 titanes en menos de 10 minutos y nuestro tercer personaje principal Armin Alert un chico con mucha capacidad cerebral pero poca fuerza física cuando Armin Alert le enseñó un libro a Eren Jagger sobre el mundo exterior ese fue el primer objetivo de Eren ver más allá de lo que hay en los muros Mikasa seguía a todas partes a Eren y también lo protegía de cualquier cosa pero eso no era por impulso sino por sangre Huckerman ya que hace dos mil años antes el rey Fritz quien gobernaba a los Eldianos creó un clan llamado Huckerman que era para aquella gente que tenía que proteger al rey de cualquier cosa donde lo humano más fuerte de todo el manga y anime provenía de ese clan quien es Levi Huckerman pudiendo así contra 50 titanes en menos de un minuto ataque a los titanes también se basaría la trama en la guerra de humanos y titanes pero también teniendo un secreto el sótano de Grisha Jaeger, el padre de Eren Jaeger donde en ese sótano Grisha Jaeger guardaba tres libros y muchas cosas de su pasado en esos tres libros habría cosas sobre el mundo exterior lo cruel que es luego la historia de su vida y en el último pues el origen de los titanes quien el origen de los titanes proviene de la primera usuario del titán fundador llamada Ymir Fritz una personaje muy importante del manga y el anime Ymir Fritz sería la fundadora de todos los titanes capaz de controlarlos crear y destruirlos también puede borrar la memoria de los Eldianos y por último puede hacer que los Eldianos no puedan reproducirse únicamente Ymir Fritz solamente puede ser controlada por gente que posea la sangre real siendo así por ejemplo el rey Fritz o también un personaje quien sería el medio hermano de Eren Jaeger Zeke Jaeger quien también puede transformarse en uno de los nueve titanes los nueve titanes son nueve fragmentos de la alma de Ymir Fritz quien está compuesta por el titán fundador el titán de ataque el titán martillo de guerra el titán carguero el titán mandíbulas el titán hembra el titán acorazado el titán colosal y el titán bestia cuando Eren Jaeger descubrió que habría más allá de los mudos y al ser informado de lo cruel que podría ser el mundo decidió vengar todo lo que habían hecho el mundo con los Eldianos siendo así que Eren Jaeger se vuelva un antihéroe así que Eren tras años de haberse infiltrado en uno de los países más rivales y enemigos de los Eldianos los Marleyanos tuvo la decisión de arrebatar la libertad del mundo y dársela a Elia quienes vivían los Eldianos en la isla Paradis considerado para todo el mundo la isla de los demonios y en un día Eren Jaeger decidió hacer una masacre transformándose en un titán y así obtener el poder del titán martillo de guerra Zeke Jaeger solamente seguiría el juego de Eren ya que Zeke es la llave del titán fundador para activar el retumbar significando así el fin del mundo Eren Jaeger casi consigue aniquilar a todo el mundo no obstante todos literalmente todos sus amigos y enemigos Eldianos y Marleyanos juntaron las manos y fueron a luchar contra Eren y Zeke Jaeger ya que después de activar el retumbar el retumbar mataría al 80% de la humanidad ya que hace dos mil años antes los Eldianos eran libre hasta que los Marleyanos lo atacaron y de ahí comenzó una guerra sin fin y después de un gran tiempo al esperar el capitulo final el arco final de Shingeki no Kyojin ataque a los titanes ahora está disponible en Crunchyroll durante así una batalla de una hora lo suficiente como para emocionarse y por lo tanto esta es mi despedida al gran anime que siempre he guardado en mi corazón ataque a los titanes espero que os haya gustado este vídeo y esta es mi gran despedida al mejor anime que haya visto en mi vida recap soexiran est deluyok 2 3 bastaki 2 15 4 5 5 6 7 Gracias.